Mire lo siguiente, entre domingo en la noche, lunes y martes, se acerca otra banda frontal, pero con una línea mucho más cálida y mucha humedad, lo que va a promover que entre domingo en la noche y el día del martes tengamos periodos de precipitación, así que el inicio de la semana próxima va a ser mucho más activo, pero también mucho más húmedo en gran parte de Texas y déjeme decirle que va a promover que las temperaturas estén en el rango alto de los 60 y hasta los 70 y toda esta lluvia que los modelos consideran la necesitamos grandemente. Por lo pronto, el mejor día del fin de semana debe ser el día del sábado. No olvides, sale de casa, más información, alertas y todo lo que necesitas saber con nuestra aplicación.